Seguimos al estilo romántico del compositor Ed Maverick, al estilo Miguel Lozano, suénale Saludazos por ahí a Manuel Ortega, gracias por mostrar esta bonita composición Saludazos primo Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no Y al chile yo hasta moriré a por ti, pero dices que no No eres directa, neta, ya me estás cansando, se concreta por favor Y en la noche que las estrellas abren, yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sale, y no lo digo por mi amor Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de orití Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Música Soy inseguro cuando dices que me quieres porque creo que no Como bebé caigo pero si redondito en tu trampa amor Ya dime si tú me quieres por favor He sufrido y me enteraron por tu amor Y en la noche que las estrellas salen yo pienso en ti mi amor Si se de mi cabeza no sale no lo digo por mi amor Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Me dices para ti que soy de dudas Nacerte tan feliz Eres especial para mi Dime por qué me haces cumplir Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Ahí queda algo romántico en las fuentes de Ortiz Continuamos